La gestión intercultural es la convivencia que se tiene con los diferentes pueblos, respetando cada pueblo su propia identidad. Bueno, para mí la gestión intercultural es recuperar la culturalidad ancestral. La parte organizativa para poder convivir en mejor armonía las diferentes etnias y grupos que tenemos en nuestro planeta. Diálogo de saberes. Para mí la gestión intercultural es la interacción de ciertos conocimientos y vivencias entre diferentes culturas, pero al final tienen similitudes y poder integrarlo y fortalecer en cosas que en otras culturas está un poco viendo ser débiles tal vez o que falta implementar. Estamos en el encuentro regional de gestión intercultural acá en la provincia de Pastaza, en Puyo. Es un encuentro de tres días. El encuentro emerge de un proceso iniciado en el 2010, desde el primer encuentro de diálogo intercultural amazónico, espacio en el que confluyeron la diversidad de actores de la provincia, llámese nacionalidades indígenas, gobierno cantonal, gobierno parroquial y gobierno provincial. La finalidad del encuentro es construir un cuaderno de gestión intercultural que recoja las experiencias de los cuatro países andinos amazónicos como instrumento de reflexión y de apuesta hacia la construcción de la gestión intercultural. Los organizadores de este encuentro de gestión intercultural son la Fundación Futuro Latinoamericano, la Cooperación Alemana, GIZ, gobierno cantonal de Pastaza, gobierno cantonal de Santiago de Mentes. La metodología del evento es una metodología eminentemente participativa, distribuida en ocho sesiones. Cada una establece una acción, una apertura, un desarrollo y un cierre. Básicamente está establecida en tres momentos específicos. El primer momento deviene al intercambio, al aprendizaje como tal. El segundo momento deviene en la construcción de estos aprendizajes y la construcción colectiva. Y el tercer momento ya es el momento de la confluencia, el momento establecido para asumir compromisos y concretar acciones colectivas a futuro. El primer momento es que el consejo directivo no cumple a cabalidad, los estatutos, los reglamentos. Y si no lo hace, el pueblo y la fama, si es Dios, si es Supremo, no es Dios. En donde no ha habido respeto o no ha habido trabajo horizontal, deberíamos andar. El evento me ha parecido muy importante para conocer la experiencia que ha tenido países como Ecuador, Bolivia, Perú, Guatemala, donde hay similitudes, pero también puede que haya diferencias. Lo que vemos es que las normas estatales, la legislación estatal siempre limita el acceso o la conquista de los pueblos indígenas a su territorio y a su autonomía. En Colombia los pueblos indígenas tuvieron un logro importante a través de la constitución política de 1991. 1991 se movilizaron hacia la conferencia episcopal colombiana, donde en un diálogo con el gobierno se logró la creación de unos decretos que dieron vida jurídica a la mesa permanente de concertación entre pueblos indígenas y el gobierno colombiano, que ha sido de gran importancia para ese diálogo intercultural que se ha generado a través de la mesa. Bueno, el territorio cantonal de Pastaza es el más grande del Ecuador. Es un territorio que prácticamente su 90% es de territorios comunitarios, donde fueron adjudicados para que se mantengan conservados. Por otro lado, acá concentra las seis nacionalidades indígenas de las 14 existentes a nivel del país. Inicialmente siempre se escuchaba como ciudadana, les digo ya, que existen nacionalidades indígenas. Siempre se vendía turísticamente que existen ellos, pero nunca se los consideraba como tal. Siempre eran las imágenes de sus fotografías, las imágenes a nivel mundial. Miren, este es un lugar turístico, aquí hay nacionalidades. Pero solamente se lo concebía como una forma de atraer el turismo. Pero en este proceso que nosotros hemos llevado a cabo, lo vimos con otra percepción. Es decir, lo concebimos como ellos con nosotros convivimos dentro de un territorio cantonal y debemos organizarnos para poder seguir conviviendo. Bueno, lo que hicimos es modificar los límites de las parroquias sobre territorios indígenas y integrar los planes de vida que ellos tienen y como ven su territorio a 20 años o 25 años, que es la frontera de planificación, dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que prácticamente es de competencia exclusivamente municipal. Eso es uno de los ejemplos que hemos logrado con ellos. Y por otro lado, la inclusión de ellos en la participación ciudadana. Ellos están ya institucionalizados mediante una ordenanza en donde son parte de la instancia de participación cantonal para la toma de decisiones en cuanto a la inversión pública del gobierno municipal. Lo mejor de este taller es el haber convivido, experiencias, reflexionado, procesos que enriquecen tanto a los países como Bolivia, Perú, Guatemala, que están presentes aquí, Colombia, y a nosotros los ecuatorianos, el haber tenido la oportunidad de conocer este tipo de procesos en esos países. Las dificultades aquí no hay, sino las dificultades hay allá en el campo cuando se quiere implementar el proceso. Aprendimos sobre el diálogo, sobre interculturalidad, sobre aplicación de justicia de los pueblos originarios, todo eso que nos ayuda a mantenernos como comunidades y como nacionalidades. Yo creo que siempre se presentan pequeñas dificultades que pudieron ser superadas, como por ejemplo el tema del tiempo. Para nosotros, por ejemplo, yo vengo de una cultura donde nuestros pueblos dedican el tiempo necesario, el tiempo suficiente para poder analizar, discutir, controvertir, para poder coporear, decimos nosotros, masticar el conocimiento. Vamos a intercambiar conocimientos, y en realidad nos estamos llevando una energía muy grande, muy positiva para poder algunas acciones implementar de inmediato en nuestras comunidades y en nuestros países. Ay, gracias. Aquí nos vamos a estar intercambiando. Gracias. Gracias.